El 28 de junio nos acompañan los delegados del grupo empresarial INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras, apueste, juegue y gane nuestra aplicación o sucursal web, paga todo, siempre de forma segura y sin necesidad de salir de su casa. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el... 7, 6, 3, 7. 7, 6, 7, 7. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.